Yo voy a hacerte mal, pero todos aquellos que en algún momento dicen ay no, ya yo lo dejo por la paz, todos decíamos el mal a veces ¿Qué está bueno? Yo voy a hacerte mal, pero no quiero más perderte Yo no puedo caminar, solo quiero respirar Por mi tiempo fuiste cruel, lastimaste mi bondad Yo no puedo soportar, solo quiero hacerte mal Hoy es la verdad, así me voy, y no es verdad En tus brazos aprendí que no es bueno recordar Solo intento expresar lo que quiero Hacerte mal, es la verdad Hacerte mal, y no es verdad Y no es verdad Hacerte mal, es la verdad Hacerte mal, y no es verdad Hacerte mal, y no es verdad Hacerte mal, y no es verdad Gracias Gracias